Hola amigos costarricenses, soy la pianista flamenca Laura de Los Ángeles... ...vengo desde España, estoy acá en vuestro país... ...y os invito el próximo sábado 11 de agosto a las 7 de la noche... ...en el Teatro Auditorio Nacional... ...a mi presentación del Callejón del Agua... ...y a las 7 se ofrecerá una degustación típica de España también... ...para que probéis un poco de la comida de allá... ...y después podáis escuchar música flamenca con mi espectáculo... ...imágenes, luces de todo... ...os invito y os envío un cordial saludo, abrazo.